Pues sí, amigos Donoskinners, nos hemos atrevido con un corto de Steven Seagal. Sip Impact es una especie de body movie ambientada en el Outback australiano, donde vemos a Seagal y a su colega tirados en la carretera mientras van camino de una fiesta. A este contratiempo hay que añadir el farol de traer suficiente carne para la chica que organiza la barbacoa. Mientras discuten, se manifiesta ante sus narices una oveja extraviada, con lo que se origina así un dilema de moral ovino. Sip Impact fue un encargo de lo que se suele llamar Branded Content, donde Carton Dry, la marca de cervezas australiana, daba a sus consumidores la oportunidad de idear un concepto de guión para un cortometraje que protagonizaría Sensei Seagal. Claramente, el corto es el oxímoron de la carrera de Steven Seagal, que ya es decir, a Steven Seagal, con entonces 60 tacos, le toca encarnar a un chaval de unos 26 años que va a fiestas a ligar con zagalas mientras tiene conexiones telepáticas con ovejas. Surrealista y absurdo todo, ¿verdad? Bueno, no tan surrealista como las cosas a las que nos tiene acostumbrados Steven Seagal en los últimos años. Para tal transformación de rejuvenecimiento en Sip Impact, Steven Seagal pasa del CGI y de todas esas mierdas. Le basta y le sobra con ponerse una gorra del revés y unas gafas tácticas de tiro de color amarillo. ¡Y magia! ¡Se quita 40 años de encima! ¡Chúpate esa, Scorsese! ¡Chúpate esa, Angli! Aunque sea una historia que transcurre en el Outback australiano, el corto se grabó en el desierto de Tempe, Arizona. Suponemos que en algún rato libre de Seagal mientras grababa Low Man, su reality de policía reaccionario de Arizona. Durante el corto, Seagal no disimula ni un ápice su marcado acento americano, y eso que encarna a un personaje tan australiano como el Koala. Además, abusa extrañamente de dobles de cuerpo para cualquier tipo de escena, ya sea de espaldas o que implique algún movimiento. En cuanto a las lamentables coreografías de acción, pues juzgad vosotros mismos. A mí, personalmente, me dan ganas de apuntarme a Aikido mañana mismo. A favor podemos decir que contiene algunos buenos diálogos, One-Liners, marca Seagal, donde se mofa un poco de la figura de fanfarrón que siempre le ha acompañado. Esta viscómica no la ha explotado demasiado a menudo, tan solo en algunos anuncios, en algunas películas como Onion, The Movie, o en la más célebre, Machete, de Robert Rodríguez. Steven Seagal, maestro del Aikido, fue durante los primeros años de la década de los 90 uno de los mamporreros sin esteroides más reconocidos del Hollywood de acción. Por encima de la ley, buscando justicia, difícil de matar... Ya sabéis, todo ese tipo de películas donde rompía extremidades, tobillos, todo lo que se le pusiera por delante sin inmutarse. Después vendría el taquillazo Alerta Máxima, que gracias a la belleza de Erika Elenia y un chalado Tommy Lee Jones, encumbrarían a Steven Seagal a lo más alto del blockbuster. A raíz de ahí, llegaría En Tierra Peligrosa, una peli muy pasada de rosca, donde Seagal ya demuestra sus ínfulas de megalómano a puñados. Además de dirigir y meter mano al guión, modificándolo a su gusto, donde encarna su eterno arquetipo, pues ya sabéis, un ex marine, ex policía, ex agente de la CIA, experto en Aikido, en explosiones, en armas, en fin, en todas esas mierdas, le añade a la fórmula un tufillo medioambiental e indulgente. Y como guinda, nos mete ese final anticlimático, de más de 5 minutos donde nos da un discurso a lo Greta Thunberg que ya nos deja con el culo torcido. En fin, es todo tan loco que como para no molarnos. Y dicen que existe por ahí una versión de 4 horas, así que... ¡Revise Seagal Cat! Siguió colando películas con este perfil de activista ecologeta a Sensei, como Fire Down Below o El Patriota, o con incursiones más ortodoxas junto a Carl Russell como decisión crítica. Pero ya ni con esta, ni con el clavo ardiendo de Alerta Máxima 2, que fue otra decepción, consiguió recuperar a su público. La taquilla le terminó dando la espalda. Lo que ya vino después fue la decadencia total, con el devenir de pelis directas a vídeo, una detrás de otra, en plan troqueladora. Con Seagal, consciente de su estatus, de actor marca, en horas muy bajas, firmando contratos franquicia con cualquier productora low cost, rodando guiones de servilleta en los menos días posible, con el máximo de dobles y unas coreografías realmente penosas. Infumables todas. Aunque bueno, tenía aquella del matavampiros o el matazombis, es que no se sabe ni lo que eran. Por lo visto, el único estímulo que le queda a Steven Seagal sería llevar a la pantalla un biopic de la figura de Gengis Khan. Obviamente pagaríamos por ver semejante hito cinematográfico, pero más vale que no vuelva a rechazar la llamada de Stallone, por si le da otra oportunidad para participar en la saga de los mercenarios. Qué buena falta le hace. En el papel de Andrew tenemos a Martin Coppin, actor australiano y cara conocida en el país de los canguros, que por aquí nos hizo bastante gracia con la película Zombie Hunter, un subproducto a lo más max con toque greenhouse de lo más gamber. En definitiva, en Shipping Pack tenemos a un Seagal que se atreve a reírse de sí mismo y que a nuestro parecer debería practicar más a menudo. Nos vemos en Donosquino. ¡Suscríbete al canal!